Preguntarle del acuerdo que se llegó con Grupo México, si nos pudiera dar los detalles. Ya, como se dice en el periodismo, llevo un adelanto ayer, se llegó a un acuerdo, informo al pueblo de México con la empresa del señor Germán Larrea, Grupo México, porque se decidió de conformidad con un decreto, recuperar para la nación un tramo de la vía del ferrocarril del sureste, en el Istmo de Tehuantepec. Y se llegó al acuerdo de entregar voluntariamente este tramo de concesión, que es estratégico porque es el Istmo. Hoy, que es el Día de la Marina, voy a hablar de lo estratégico del puerto de Tampico, siempre, sobre todo antes de la expropiación petrolera, porque era amenaza tras amenaza de que nos iban a invadir por el petróleo, porque no querían que se recuperara el petróleo, que es del pueblo y es de la nación. Entonces, las empresas petroleras extranjeras tenían el control de toda esta región, del Golfo. Incluso se llegó a hablar de una intervención para crear la República del Golfo por los intereses. No olvidemos que aquí cerca se perforó el primer pozo petrolero, en Évalo, 1901, una compañía extranjera. Y Tampico era un puerto, y sigue siendo importantísimo, estratégico. Lo mismo el Istmo de Tehuantepec, imagínense la franja más angosta de nuestro país para comunicar al Pacífico con el Atlántico, el Pacífico con el Golfo. Desde hace siglos es ambicionada esa franja. Y por eso fue el decreto para considerar zona de seguridad nacional y de utilidad pública. Y eso fue lo que llevó a la recuperación de este tramo, porque prácticamente ya toda la vía del sureste está recuperada, ya es de la nación. Pero faltaba este tramo de 120, 140 kilómetros y ya se llegó a un arreglo, se hizo un avalúo, y luego van a regresar la concesión y en el tramo del Istmo hacia Veracruz se amplía la concesión a ocho años. No se paga, sino se les amplía ocho años su concesión por ceder el tramo del Istmo. ¿Cuándo se decía? Ayer. Ah, no, ayer era el último día para poder llegar al acuerdo. ¿Cuándo se lo decía? 2036, son ocho años más, va a ser 2044. ¿Por qué no pones el plano del… Sí, para que… Fue un buen acuerdo, porque ya la Secretaría de Marina va a operar todo el ferrocarril del Istmo. Ahora van a ver lo que le va a corresponder manejar a la empresa pública de la Secretaría de Marina. Es el ferrocarril, son los dos puertos, tres, cuatro, Puerto Chiapas, Salina Cruz, Coatzacoalcos y dos bocas. Hay otro sobre el tramo en particular. Sí, sí, este era el tramo concesionado a Grupo México, este. Y de aquí para acá, de la nación, todo esto de la nación, aquí no, y sí de aquí todo, Palenque y aquí viene el Tren Maya, todo de la nación. Era esto, 128 kilómetros más anexos, 180 en total. Entonces, este fue el acuerdo y creo que es benéfico, además es un asunto, repito, de seguridad nacional. Ayer decía que nosotros no nos metemos en las confrontaciones internacionales de potencias, nacionales, pero queremos mantener intacto, íntegro nuestro territorio, nuestra soberanía. Y es un proyecto muy importante porque se trata de unir el Pacífico con el Golfo, estamos hablando nada más de 250, 300 kilómetros y estamos invirtiendo. Ya para agosto está terminada la nueva vía y va a empezar ya a funcionar el tren de carga, y luego de pasajero. Y lo mismo para acá, estamos rehabilitando la vía, y lo igual hasta Palenque y el Tren Maya son en total mil 540, mil 548 kilómetros, que ya comprende Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Yucatán y Quintana Roo, todo esto. Esta región con todos estos proyectos, porque aquí estamos en Salina Cruz rehabilitando la refinería que existía y estamos construyendo una nueva planta coquizadora. En Coatzacoalcos, en Minatitlán se está también modernizando la refinería, se están ampliando los puertos de Coatzacoalcos, este es Salina Cruz con rompeolas, es un puerto con bastante calado y aquí en todo este corredor ya se tienen 10 parques industriales para que se puedan crear empleos. Entonces, por eso necesitábamos esto. Gracias.